AUSPICIA ESTE PROGRAMA COMISIONES EL RÁPIDO 12.31 minutos y con lluvia en el sur de la provincia de Santa Fe comenzamos esto que llamamos TDS Noticias. ¿Cómo estás Pablo? Como se preveía Eduardo, buen mediodía para todos, como lo anticipamos ayer en TDS Noticias. Una mañana muy lluviosa aquí en Firmat y creo que se hizo extensivo en todo el sur de la provincia. Exactamente, así está el panorama del clima, pero también así están las noticias con estos títulos. El intendente Leonel Maximino ayer estuvo en la asamblea de autoconvocados por el tema PAMI en la ciudad de Firmat y también preocupaciones por los traslados. Hay que ver cómo sigue esto. El presidente del consejo, Danilo Garciera, también dio el presente en esta asamblea de autoconvocados y manifiestan la misma preocupación que los que estuvieron presentes. En Santa Fe se presentó la Agenda Joven 2020, estuvo el gobernador de la provincia presentándolo. Además, los precandidatos a concejal por el partido justicialista estuvieron también en la asamblea de los jubilados autoconvocados dando su opinión al respecto. Y también estuvieron Nicolás Ruffini, el precandidato a concejal, y el actual concejal Franco Estampone por Firmat Futura también nos van a dar su visión sobre lo que acontece con los jubilados. Vamos a hablar de una firma tensa a la que le va muy bien en el rugby. Aldana Soto es parte integrante de la selección de la Unión Rugby Rosario y nos cuenta su presente. Bien, en el día de ayer lo que veíamos es el tema PAMI. Las asambleas se dio al término de este noticiero en el plasión del ferrocarril aquí en la ciudad de Firmat. Los autoconvocados, una vez más, dieron cita a ellos mismos, lógicamente, a quienes querían adherir, pero también fueron fuerzas políticas. Quien estaba allí es el intendente Leonel Maximino, que expresaba lo siguiente. Seguimos estando al pie del cañón, seguimos gestionando, seguimos moviéndonos, seguimos tratando de ver de qué manera se busca, se llega a la solución lo antes posible. Volver a lo que era antes del 1 de junio, o sea, que nuestros abuelos puedan seguir estando atendidos en su integridad aquí en la ciudad de Firmat, puntualmente lo que tiene que ver con el tema de la internación. Esta semana nos enteramos puntualmente del tema de que una de las empresas trasladas también le cortaron los servicios, con lo que eso genera este inconveniente, porque sobre todo que tenemos que llevar gente afuera, cuando tienen algún inconveniente nos estamos encontrando con menores, o sea, móviles, o en este caso ambulancias, menor cantidad de ambulancias para poder trasladar a la gente, dado que, bueno, que hay una empresa que antes se distribuía el servicio con otra empresa de la ciudad y ahora quedó una empresa sola, pero bueno, ayer casualmente me quise comunicar con el nuevo interventor de la UGL, puntualmente por el tema este de lo que había pasado con esta empresa, como así también, bueno, qué pasaba con lo otro que estaba dando vuelta vinculado al tema de la internación, así que me dijeron que están tomando cartas en el asunto, que están empezando de foja cero algunas cuestiones que tenían que ver puntualmente con el tema de Firmat, que va a haber reuniones ya con los efectores privados y bueno, esperando, nosotros tampoco podemos, yo sé, una cosa es la ansiedad y otra cosa son los tiempos, la gente del PAMI a nivel nacional nos dijeron cuando me comuniqué con gente de Buenos Aires, que bueno, que esto generaba un antes y un después, es como que se mezcló y se volvió a dar de nuevo en algunas cuestiones, y en el tema puntual de Firmat, bueno, lo que estamos esperando que se resuelva la situación, no solamente con lo que pasa con esta empresa ahora de traslado, que le cortan los servicios, que hay que ver cuáles fueron los motivos, que no lo sabemos, sinceramente no lo sabemos, porque de manera muy rápida se le notificó esto, el tema también nos preocupa a lo otro, o sea que las internaciones vuelvan a la ciudad de Firmat. También estaba presente el presidente del Consejo Deliberante, Danilo Garciera, recordemos que el PAMI en Rosario, de donde depende PAMI, Firmat y la región, está intervenido tras la salida y la suspensión de Milba Sánchez y habrá que ver, a ver si hay novedades, por ejemplo, con respecto también al tema traslado. Así hablaba Garciera en el día de ayer. La verdad, muy triste todo lo que nos está pasando, realmente volver a tener esta concentración de personas para reclamar algo que es tan justo como es el derecho de su obra social. A eso tenemos que sumarle, bueno, hoy nuevamente un problema más, que es que le rescindieron el convenio a una de las prestadoras que hacen los traslados, así que vamos a estar en otro problema más, así que, bueno, hoy tendremos que tener alguna mirada, ¿no es cierto?, en cuanto a definir cuestiones, ¿no es cierto?, para ver de qué manera nos van a estar escuchando un poquito más arriba, porque la verdad que ya a esta altura los días pasan y las cosas no se generan. ¿Cómo se enteraron de la noticia de que uno de los prestadores de transporte dejaba de tener contrato con PAMI de forma unilateral? Bueno, en el día de ayer el concejal Estampone, que, bueno, a través de su padre, que tiene la empresa, nos manifestaba dentro del consejo que, bueno, le había llegado una carta documento donde le rescindían el convenio, ¿no es cierto?, y, bueno, que a través de una resolución se ponía sin efecto para que no tengan, no se presten mal servicio. Así que rápidamente, en el día de ayer, nosotros también tuvimos una reunión con el Ejecutivo y gente de la UOM por el otro tema, ¿no es cierto?, que también nos tiene preocupados. Y, bueno, ya también salió en la mesa, ¿no es cierto?, de trabajo este tema, ¿no es cierto?, del problema que se avecina, ¿no es cierto?, con el tema de traslado. Va a ser muy complicado seguir adelante, ¿no es cierto?, con una sola prestadora, con tanta cantidad de cápitas, ¿no es cierto?, que tenemos en Firmay y en la región. Cuando vos pones de manifiesto algo, vos tenés que venir con un plan B para resolver el tema. Vos no podés dejar de la noche a la mañana 9.000 cápitas sin la prestación y tirársela a otra ciudad, ¿no es cierto?, con lo que esto representa, ¿no es cierto?, porque congestiona a otros lugares. La salud no está bien en todos lados. Los sanatorios están colapsados en estos momentos donde tenemos los cambios climáticos, donde tenemos muchos problemas de neumonía, ¿no es cierto?, y en la gente grande, vos sabés que es así. Generalmente cualquier cosita se complica. Así que lo que yo pienso es que a partir de ahora tenemos un rosario intervenido, donde, bueno, la directora está desafectada, y donde, bueno, tendremos que esperar a ver cuáles son las soluciones, ¿no es cierto?, que van a dar. Y también presente en la asamblea de autoconvocados del PAMI estuvieron presentes Franco Estampone, el actual concejal por Firmat Futura, y el precandidato Nicolás Rufine. Nos decían ambos lo siguiente. Estamos muy preocupados, porque ya venía grabado por el tema del sanatorio, y se agrava con ahora la quita de las cápitas de Encofir, 1.650 jubilados que podían ser trasladados y estaban siendo trasladados con esas ambulancias. Hoy en día ya no cuentan con esa posibilidad, y realmente cada paso que sea, cada decisión que se toma desde PAMI, parece que está en contra de nuestros abuelos. Así que estamos acá nuevamente con esta noticia, que también es muy, pero muy preocupante, y que estamos viendo si se soluciona en estas horas, pero por ahora las ambulancias que están a disposición de los abuelos cada vez son menos. Eso realmente es una cuestión muy preocupante, y para eso estamos acompañando, y vamos a estar viajando también con la empresa para ver si se puede resolver mañana en Rosario. Franco, ¿qué respuesta se le puede dar a los abuelos? Me imagino que con el correr de los días la incertidumbre es peor, las noticias que llegan no son buenas. ¿Qué respuesta se les puede dar? Bueno, la respuesta es de acompañamiento, lo hemos planteado así cada vez que se ha dado la oportunidad, hemos estado junto con ellos, y bueno, como decía Nico, mañana también vamos a profundizar esta presencia que estamos tratando de tener, también se la ofrecemos a cada uno de los prestadores que tiene estos problemas, y donde nosotros podamos funcionar como nexo, o así sea para tratar de afianzar alguna gestión, también estamos a disposición, así que mañana vamos a estar viajando junto con la empresa en Cofira Rosario, al PAMI, para ver si de alguna forma podemos gestionar que se destraga esta situación, que va claramente en desmedro de una situación que ya es preocupante para los abuelos. El lunes conocíamos la noticia de que el PAMI en Rosario estaba intervenido, ¿cómo les cayó? ¿qué les parece? Al parecer, bueno, Milba Sánchez ha demostrado no tener la capacidad suficiente para pilotear este momento en la región, y bueno, es un fusible que han sacado del medio, ojalá que los que ahora toman el mando puedan rever esa situación, tanto lo del sanatorio como lo de Encofir, que son realmente medidas que lo único que hacen es golpear a la cotidianidad y la tranquilidad de los jubilados que ya estaban muy intranquilos con esto, y ahora aún más, y realmente lo último que uno quiere es traer estas noticias, ojalá podamos resolverlo y estamos trabajando para eso. Muy bien, y en el marco de la asamblea también estuvieron los candidatos que encabezan las listas del PJ para las próximas elecciones a concejales, estamos hablando de Mauro Sicilini, de Gustavo Puellaud y Alexandra Beltramo, todos se refirieron a este tema. La convocatoria que superó la expectativa con respecto a las anteriores, hay una mayor convocatoria, me parece que eso también es importante, y no solo hablar del tema de la prestación que está faltando con el sanatorio, sino también lo que ocurrió con una empresa privada de traslado, creo que es preocupante, desde el consejo, cuando hablamos de las facultades como cuerpo, están obviamente limitadas, pero como en gestión están totalmente ilimitadas, me parece que el consejo en su conjunto, los concejales, candidatos, arco político, más allá de algún rédito de sacar en este tema, tendría que hacer todo un trabajo en conjunto para peticionar, en este caso, la autoridad inmediata que es la delegación de Rosario. ¿Cuando empezó este conflicto, imaginaste que se pudiera trasladar a tanto tiempo? No, ya llevamos un mes y algo, me parece que se están dilatando los tiempos, y como dijo uno de los oradores, es hoy, porque los tiempos pasan, la salud no espera, y la enfermedad de alguno de nuestros jubilados tampoco espera, así que me parece que es el momento hoy para peticionar y reclamar. La verdad que es un conflicto que preocupa y se va agravando cada vez más, por cuestiones que uno se va enterando ahora con el tema ambulatorio, y la semana pasada fue con los médicos de cabecera, y la farmacia que ya no responde de la misma manera, así que aquellos que tenemos nuestros padres o nuestros abuelos vivos, nos empieza a preocupar una situación que se viene complicando. Nosotros entendimos que desde Firmá merece más, podíamos aportar alguna idea, y fue precisamente que presentamos el proyecto de ordenanza para que se declare la emergencia sanitaria en la ciudad de Firmá, creyendo y estando convencido que era una herramienta que podía tener el intendente para disponer de recursos y poder equipar el hospital, y de esta manera poder salir adelante. Es una experiencia que pasó en otra localidad, como la de San Pedro, acá en la provincia de Buenos Aires, donde un sanatorio cerró sus puertas y dejó a más del 50% de los afiliados del PAMI. Fue el intendente el que declaró la emergencia sanitaria para poder reubicar los recursos en cuanto a salud de la municipalidad y enviarlos y ponerlos a disposición del hospital para que el hospital se equipe de una manera que pueda dar respuesta. Así que estamos esperando que el consejo se trate de esto. Fijate vos qué diferencia. Nosotros estamos pidiendo que se declare la emergencia sanitaria en nuestra ciudad y los concejales, el mismo día que entraba nuestro proyecto, estaban pidiendo que se coloque un dispenser de agua fría y agua caliente en el hospital. Son dos visiones totalmente distintas de una misma realidad. Bueno, la verdad que siempre acompañándolos, es un momento muy complejo que están viviendo aquí nuestros adultos mayores en la localidad de Firmat y en todos los alrededores. La verdad que nos sumamos como presidenta de Red Solidaria desde luego siempre en este apoyo y creo que merece una gran reflexión desde lo político por todos estos recortes que están realizados y que son decisión pura y exclusivamente del gobierno de Cambiemos y creo que amerita que cada uno de los políticos digamos, se pueda trabajar fuertemente directamente con la posibilidad de poder llegar hasta el gobierno nacional para que puedan tener otra mirada y realmente una mirada más correctora porque esto que están pasando, estas medidas políticas, evidentemente, no están beneficiando para nada a nuestros adultos. Pablo, con respecto a este tema, Diego Villalvila es el interactor actual de PAMI en la UGL Rosario, es alguien que es kinesiólogo, que está ligado a la salud privada, hay que decir que la intervención que llegó que terminó con la suspensión de Milba Sánchez ha detectado muchísimas irregularidades y además problemas como el de Firmá ha habido con un grupo también de salud, en este caso que tenía sanatorios en Cañada de Gómez, San Lorenzo y Villa Gobernador Galvez. Aparecen otras cosas ligadas también a PAMI para cerrar este tema. Y seguramente desde las noticias vamos a seguir cubriendo continuamente este tema. Hay un señor que trae el deporte y hay un joven de nuestra ciudad al que le está yendo muy bien. Exactamente, lo presentamos a Wences Cepeda con todas las noticias del deporte. Muchas gracias, buen medio día. Podemos decir que hoy va a ser un noticiero mundialista porque las dos noticias del deporte van a tener que ver con mundiales de chicos de la región que le está yendo realmente muy bien. Uno de ellos es un firmatense. Hablamos de Lautaro Berra que está disputando el mundial justamente U19 y con imágenes que vamos a empezar a compartir vamos a hablar de lo bien que le está yendo a Lautaro y también a la selección argentina. Recordemos que esta selección argentina no había clasificado para jugar este mundial pero después de la desafiliación de Brasil de la descalificación ingresó a Argentina y ya está instalada en cuartos de final la selección que jugó en el día de ayer que tuvo casi 20 minutos de Lautaro Berra de buena participación en el día de ayer también que venía con buenas actuaciones el firmatense. Ayer marcó 4 puntos 2 de 2 en libres 2 rebotes 1 asistencia 1 robo y 19 minutos en cancha para el firmatense que volvió a estar en los dirigidos por Maxi Selvomean. Hay que decir que se vienen los cuartos de final y la Argentina va a tener un rival durísimo va a estar enfrentando nada más ni nada menos que a España esto va a ser el día viernes el partido se puede ver por YouTube después vamos a pasarle bien la dirección para que el viernes mañana si lo pueden ver a Lautaro en cancha después van a jugar Francia, Canadá Alemania, Estados Unidos y Lituania, Italia de ahí va a salir el rival de la selección argentina si es que puede pasar la Argentina al duro sabemos cómo es España para ver si la selección puede llegar e instalarse entre los cuatro mejores de este mundial también hay que decir que Lautaro no es su primer mundial ella viene participando de varias competencias no es una novedad para él el ex jugador del firmat Fútbol Club que lo está haciendo en Buenos Aires ya desde hace un largo tiempo le está yendo realmente muy bien después vamos a seguir con un mundial pero el de Humboldt que se viene con un benadense que estará jugando ese mundial en África ahí está la información de Buense Pablo hay una buena propuesta mañana viernes en la ciudad de Firman a ver de qué se trata se trata de esta gran peña que propone el Hotel Posta de Juárez con Cuti Roberto Carabajal dos figuras del folclore nacional que llegarán además acompañados de los trovadores del Torres Horacio Pellisa el grupo Quimera y Silvina Gómez Fichera todo esto en el Hotel Posta de Juárez se pueden hacer reservas desde afuera el 423 402 personalmente puede llegarse aquí en la ciudad de Firman y lo va a conducir Sergio Castro canto popular llega a la ciudad de Firman con Cuti y Roberto Carabajal mañana viernes yo le propongo a la gente que se comunique con nosotros que participe de nuestro noticiero a través de nuestro número de Whatsapp que es el 3465 65 08 68 después de la pausa Pablo está la presidenta comunal de Villa Mugueta hablamos de María Laura Mossi estaremos haciendo entrevistas con ella ya venimos y y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! En el Centro Recreativo Unión y Cultura de Murphy, actuarán Raza Local, Escuela de Danzas Entrelazando Sueños, Carlos Tapia, Gonzalo Quiroga y Victoria Ontivero, Cuerpo Folclórico Esmeralda del Sur, Todo el Humor con el Coto y Coco Gómez. Anticipadas a 150 pesos en De Mi Madre, San Martín Esquina Caseros, Murphy, Desde el Alma, Belgrano 281, Venado Tuerto y Mini Market, Buenos Aires 1138, en Firmar. Gracias porque lloro. Estrategias digitales para conectar a empresas y emprendedores con los consumidores de hoy. Diseño comercial orientado a la web para concretar proyectos digitales o promocionar productos y servicios. Identidad comercial y diseño gráfico. Diseño web a medida. Promoción y posicionamiento. Comunicación en redes sociales. Fotografía comercial. Webnova, diseño más estrategia. www.webnova.com.ar E-mail, info arroba webnova.com.ar Facebook, Webnova, diseño gráfico y web. Comunicate al 3465-668484, firmat Santa Fe. Novedades en Color Plus. Tenemos la nueva línea de productos Rochalkel, en esmalte y aerosoles para renovar tus muebles y ambientes. Además, todo en membranas y pinturas para techos. Contamos con tintométrico para la preparación de colores industriales. Elegí Color Plus Pinturerías. Visitanos y asesorate. En Firmat, Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y si no tenés tiempo, colorpluspinturerías.com. La casona rodicería te sigue sorprendiendo con el buen gusto de lo casero. Comidas frías y calientes. Menúes diarios. Sándwiches. Pastas caseras y postres. Descuentos por menú ejecutivo. De martes a domingos de 9.30 a 14 y de 18 a 23. Corrientes 1188. Teléfono 420-454. La mayor experiencia, confianza y calidad está en la casona. Comuna de Cañada de Lucle. Transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Departamento de la Comunidad en el área de descanso. Nocturno. Gracias por ver el video. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rehabilitación integral. Neurorehabilitación para adultos y niños. Rehabilitación traumatológica. Reumatológica y ortopédica. Rehabilitación cardiorespiratoria. RPG. Tratamientos ambulatorios. Atendemos obras sociales, prepagas, ART y compañías de seguros. CIEM. Firmat. Imágenes y rehabilitación. Teléfonos. 03465. 42 1777. Y 42 65 46. Alvear 1130. Ciudad de Firmat. Marmolín llegó a Firmat y zona de influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados. Y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com Telefono 03462 438149 E-mail marmolina-powerbt.com.ar Jorge Newbery, Esquina Paz. Venado Tuerto. Faltan 6 minutos para las 13 horas y lo que proponemos es entrevista en vivo con María Laura. ¿Vos y la Presidenta Comunal de Villamueta, Pablo? ¿Qué tal, María Laura? Hola. Buen día para vos. Hola, ¿qué tal? Bueno, como siempre trabajando. Hoy es un día, lógicamente, complicado desde el punto de vista de las lluvias. Si uno siempre pone el foco en el tema de caminos rurales, si lo que empeora o atrasa o adelanta el clima, los trabajos en una zona tan importante. Sobre todo, por ejemplo, ahí mismo ayer estaba el Intendente Villacañase y hablaba de todo lo que habían tenido que trabajar para poder sacar la cosecha. ¿Cómo están hoy? Bueno, hoy estamos mucho mejor después de estas semanas en las que la lluvia... Dio tregua. Claro, nos dio tregua. Y realmente la verdad que nunca había estado tan pendiente del tiempo y del cielo como en esta época de gestión, en este tiempo de gestión. Bueno, sinceramente, el hecho de las lluvias ha obstaculizado muchísimo el tema de los arreglos en los caminos rurales y hoy podemos decir que estamos tranquilos y hemos hecho todo lo posible como para que la cosecha pueda, digamos, sacarse, llegar a los acopiadores. Y bueno, lo hemos logrado y hemos logrado, digamos, trabajar mejor este año que en el año anterior en una comparación. ¿Por qué? Porque también consideramos que el incremento de maquinarias que hemos hecho en nuestra gestión han posibilitado, digamos, poder hacer un trabajo más tranquilo o más apropiado en relación con los caminos. El hecho de contar con un arretro que no tenía la comuna de Villa Mugueta ha permitido que hagamos un trabajo mucho más profundo y eso ha mejorado, digamos, esto lo hemos empezado a hacer en el 2016 y el 2017 nos ha encontrado mucho mejor. Hay algo que está bueno remarcar. Si vos decís que pudiste tener un arretro, que podés tener obras, que podés generar, me parece que habla bien del crecimiento desde el punto de vista democrático que se puede dar entre un gobierno que no es el tuyo desde el punto de vista partidario, pero sí es el gobierno de todos los santafesinos, que es el de Lifshitz, y tu relación. Porque por ahí si nosotros podemos conseguir y parecería ser que el que no tiene la misma bandera política va a estar incómodo y no sería una lógica. ¿Vos pudiste demostrar que se puede? Sí, en realidad nosotros hemos podido mucho con fondos propios teniendo en cuenta, bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver con un cuidado extremo en lo que tiene que ver con la administración pública y entonces, bueno, un arretro con fondos propios, el arreglo de las calles con fondos propios, las luminarias LED, hoy contamos ya con tres calles enteras de luminarias y la plaza, justamente la plaza pública Manuel Belgrano, también con un cambio de luminarias y también lo hemos afrontado con fondos propios. Hemos podido hacer mucho a partir de nuestro propio esfuerzo, digamos, pero además hemos contado, sí, con un gobierno provincial que comprende que es un gobierno de todos y justamente por eso hoy estamos alertas y expectantes porque estamos a la espera del camión del programa Equipar y estamos esperando también un utilitario y están terminándose las cinco viviendas que habían comenzado en el 2011 y habían estado paralizadas durante varios años. Digamos, estamos en camino, estamos en camino y eso a nosotros nos permite justamente poder pensarnos y proyectarnos a futuro teniendo en cuenta que, bueno, hay mucho para seguir y mucho para concluir. En los pueblos se elige presidente comunal cada dos años y muchos presidentes comunales sostienen que la mejor forma de hacer campaña pasa por la gestión. ¿Por dónde pasa justamente la gestión? A vos que te toca ser la candidata nuevamente, diaria en este momento. Yo creo que la visión integral del sujeto y de la comunidad es lo principal. Esto de pensar que no hay un eje prioritario en una gestión sino que justamente considerar al sujeto, al ciudadano, al habitante del pueblo como un sujeto integral en el que requiere de servicios de salud, que requiere de obra pública, que requiere de recreación, que requiere de servicios educativos y de servicios culturales. Digamos, hemos tratado de poder pensarlo en un todo. Esto de pensar en la obra pública como una necesidad y en la reparación de las calles y pensar incluso también en la recuperación de espacios públicos. El hecho de contar con una chacra centenaria que hoy es un lugar que hospeda a jóvenes y a todo aquel que quiere hacer una celebración, que quiere festejar, que quiere, digamos, lo que es el centro tradicionalista que puede también pensar en un lugar como para desarrollar sus actividades. Pero también pensar en un Zoom que también estaba, digamos, descuidado y inutilizado entonces y poder usarlo como un espacio también de cultura. Y así ampliar, digamos, las posibilidades. Esto de pensar al sujeto en términos de derecho y de derecho que encierra todo. Esto de la atención y lo hemos hablado algunas veces acá, de pensar en la salud y pensar en la necesidad de la atención fonaudiológica, psicológica, psiquiátrica. De pensar en que es necesario, digamos, que el niño pueda acceder a bienes culturales y que ahí también en el terreno de lo cultural y de lo educativo también se juega el tema de la igualdad y que sea el Estado el que asegure esto. Sinceramente para nosotros fue, digamos, ese fue el norte y creo que hacia eso fuimos y hoy estamos transitando un crecimiento que la verdad que celebramos como comunidad. Y el tema género que se pone por suerte tanto discusión y a veces desde orígenes muy complicados como la violencia. Pero hablo del tema género y la relación que se da a la comunidad con una presidenta comunal en lugares donde parecería ser que la sociedad patriarcal siempre ha funcionado con más rigidez que desestructuración. ¿Cómo te llevas vos con eso? O por lo menos qué lectura hacés porque también está lo otro. Es decir, la verdad que me cuesta más. Sí, en realidad el patriarcado está fuerte y la idea de, digamos, de que el hombre asume algunos roles de una manera más natural que la mujer y que la mujer debe pelearla más para ganarse ese espacio y para ganarse ese reconocimiento incluso. O para uno pelea todo el tiempo para ser autoridad, ¿no? Autoridad simbólica, ¿no? Porque uno fue elegido por un pueblo, por la mayoría de esa comunidad y sabe que gobierna para todos. Sin embargo, uno se encuentra con esos prejuicios a la hora de hacer una lectura, digamos, de la gestión. Y bueno, uno pelea todo el tiempo, digamos, a partir de los hechos uno va demostrando que en realidad vivimos en un terreno que es de igualdad y sin embargo a veces la mujer debe transitar con mucha más complejidad este rol, ¿no? A ver, nosotros a veces, yo tengo una hija estudiando en Rosario, tengo un hijo viviendo en Mugueta y una madre en general no deja de asumir, digamos, esas preocupaciones o deja de tener esas preocupaciones que no digo que sean solamente de la mujer pero que, bueno, que la, digamos, lo cultural dice que la maternidad lo asume de una manera diferente. Bueno, asumir cargos públicos y además no dejar o no descuidar otras cuestiones realmente es bastante complicado. Lo que uno intenta siempre es que no nos subestimen, que no nos subestimen, que no adjudiquen o no rotulen algunas labores como que son masculinas y, bueno, y trabajar en eso que es más allá, que va más allá de mí. Es trabajar a favor de eso para que una comunidad también crezca y las niñas y mujeres y jóvenes de nuestro pueblo también sean visualizadas desde otro lugar. ¿Cómo ves la política? Recién mencionabas que tenías alguna relación con el gobierno provincial. ¿Cómo ves la política a nivel provincial y a nivel nacional, si querés, como para dejar una opinión sentada? Bueno, yo tengo una relación muy buena, excelente, digamos, con el gobernador Lifshitz, así que mantengo una relación de cordialidad y de escucha. Creo que comprende la política como la entiendo yo. Digamos, yo creo que uno debe ser, uno está en campaña y en la campaña uno plantea cuestiones particulares. Bueno, después que uno gana es el gobierno de todos y así debe ser. Creo que sí, el gobernador debe asumir, como lo está planteando en esta semana, una diferenciación en relación con el gobierno nacional y creo que debe hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que estamos padeciendo los gobiernos locales es básicamente los cambios en las políticas nacionales. Es decir, todo el tiempo nos impactan los recortes, lo que tiene que ver con las prestaciones a los jubilados, lo que tiene que ver con los recortes en los planes y programas sociales. Y bueno, esto, nosotros somos la cara visible en una comunidad tan pequeña, o sea, el vecino llega a nosotros y llega con inquietudes que sentimos que no podemos resolver muchas veces. Un jubilado que se te sienta enfrente y se larga a llorar porque tiene que pagar un medicamento que lo tenía cubierto y hoy lo tiene que pagar y entonces eso le dificulta llegar a fin de mes o poder hacerse un viajecito, poder hacer otra cosa. Entonces todo eso llega y repercute y bueno, las políticas nacionales están impactando fuertemente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la localidad. Una última y para cerrar, ¿volvés a confirmar que querés seguir gobernando Mugueta? ¿Cómo se dio esto y por qué sí sería? Y bueno, yo, cuando nosotros asumimos o cuando nosotros hacíamos campaña, nuestros opositores alzaban voces diciendo que no íbamos a poder pagar los sueldos. No solamente que no solamente demostramos que podíamos pagar los sueldos, sino que además demostramos que el empleado comunal podía trabajar en condiciones mejores, que podía además incrementar sus ingresos porque podía además hacer horas extras y además también pudimos demostrar que con la cantidad de empleados que teníamos no bastaba porque el trabajo y ampliar la cuestión de los trabajos que hace la comuna y poder, digamos, hacer más gestiones hacía que necesitemos más mano de obra. Entonces también incrementamos lo que tenía que ver con la mano de obra. Y bueno, además pudimos llevar adelante una administración que consideramos no solamente austera, sino que absolutamente honesta y por eso pudimos trabajar, pagar los sueldos, trabajar, incrementar los ingresos de nuestros empleados y además pudimos también generar un crecimiento en la localidad. Yo considero que Mugueta no se merece la meseta y que hemos estado muchos años padeciendo el tema del amesetamiento y justamente creo que comenzamos a transitar un camino de crecimiento. En todos los sentidos, creo que debemos mejorar nuestra autoestima como miembros de una pequeña comunidad en cuanto a que nos merecemos disfrutar y gozar de derechos. Creo que nosotros como gestión hemos devuelto eso, esa posibilidad de que el niño acceda a actividades diversas, a que la familia acceda a servicios de salud, a que todos los habitantes consideren que tienen derecho a los servicios públicos y a una mejora de los servicios públicos. Y bueno, entonces por eso creemos que tenemos que redoblar la apuesta y tenemos que seguir, porque sí, nuestro spot de campaña es creciendo juntos. Creemos que hemos crecido juntos y que hemos crecido con todos adentro y que ese es nuestro norte y bueno, un año y medio o dos años es muy poco y es realmente, como vos me preguntabas antes, bueno, cada dos años sí es brevísimo el tiempo. Es mi primera vez en cuanto a transitar, digamos, lo que es la gestión y al mismo tiempo estar en campaña electoral, o sea que es todo un aprendizaje para mí. Pero bueno, de todas maneras creo que nos merecemos crecer y esa es la idea. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a seguir con otra dama, en este caso alguien que juega al rugby, se trata de Aldana Soto que nació en los teros de Firmat y ahora juega para la selección de la Unión de Rugby Rosario y nos cuenta su presente. Ya me habían llamado, pero es algo nuevo siempre y crecer en esto y más con las chicas, porque uno sola no llega. Gracias a ella estoy donde estoy. Contale un poco a la gente, ¿cómo se arma un seleccionado, en este caso la Unión de Rugby Rosario Femenino? ¿Cómo lo arman? ¿Quién va primero y después cómo seleccionan? Claro, hay una preselección de cada club de la zona, después nos juntamos con el entrenador del seleccionado. En este caso tuvimos dos encuentros en la cual hubo... Una evaluación. Una evaluación, un test, como decimos nosotras, físico y técnico. Después de ahí, bueno, por suerte quedé... ¿Cuántas conformaron el equipo y de dónde hay chicas, por ejemplo? Bueno, al principio éramos 20 chicas llamadas, ahora somos 15 que conformamos, se juega de Seven. Tenemos de Firmat, que quedé yo, Casilda, La Cañada, los tres clubes de Rosario y San Nicolás. El último fin de semana, con esta selección, te tocó jugar en Esperanza, ¿qué fue lo que jugaron? Contra Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. Me decías que entre los que estaban también hay algunas chicas que juegan en las Pumas. Sí, justamente el primer partido que tuvimos contra Santa Fe hubo cuatro Pumas. Eso fue tremendo porque una experiencia única de verlas en la tele y luego jugar contra ellas es algo increíble. ¿Se nota la diferencia en el Ros, en la calidad de ellas? ¿Por lo menos vos lo notaste? Sí, sí, en todo. Es algo, es otro nivel. Es otro nivel y que te lleva a nuevas experiencias, nuevas cosas para traer también en el club de uno. Vas a seguir trabajando este año, seguir entrenando y con las aspiraciones de terminar todo el año jugando para la selección. Sí, y llegar al Nacional que es otro de mis objetivos. Felicitaciones. Nosotros ahora abrimos la agenda comercial de este programa para contarles que Tuto Móvili tiene lo mejor para los amoblamientos. En línea comercial o en línea vivienda u hogar, en cada uno de los espacios de nuestra casa, en la cocina, en el living o en el dormitorio. Pensar también un placar a medida porque de eso se trata Tuto Móvili. Muebles a medida en Venado Tuerto, en Chapuysos 1534. A esa ciudad les proponemos los 25 años de trayectoria, el gusto y el deseo cumplidos. En el próximo bloque estará Gwen C. Cepeda con más deportes y además está el ingeniero Julián Cipuroni con el área de agro que siempre nos trae todos los jueves. Ya venimos. Cienfirmat. La mejor tecnología en un solo lugar. Resonador magnético. Tomógrafo computado. Densitómetro. Ecógrafo 5D. Mamógrafo digital. Panorámica digital directa y radiografía digital. Contamos con internación exclusiva, ofreciendo el sistema más complejo y moderno en atención médica del sur de Santa Fe. Rehabilitación integral. Neurorehabilitación para adultos y niños. Rehabilitación traumatológica. Reumatológica y ortopédica. Rehabilitación cardiorespiratoria. RPG. Tratamientos ambulatorios. Atendemos obras sociales. Prepagas. ART. Y compañías de seguros. CIEM. Firmat. Imágenes y rehabilitación. Teléfonos 03465-421777 y 426546. Alvear 1130. Ciudad de Firmat. Estar presente es estar acá. Estar presente es estar ahora. No es estar volviendo al pasado. Ni las promesas de un futuro incierto. No es un ensayo de prueba y error. Estamos presentes con la experiencia de todo lo que vivimos, lo que aprendimos, lo que demostramos. Santa Fe. Un gobierno presente. Gran Fiesta Argentina. Sábado 8 de julio, 21 a 30 horas. En el Centro Recreativo Unión y Cultura de Murphy. Actuarán Raza Local. Escuela de Danzas Entrelazando Sueños. Carlos Tapia. Gonzalo Quiroga y Victoria Ontivero. Cuerpo Folclórico Esmeralda del Sur. Todo el humor con el coto. Y Coco Gómez. Anticipadas a 150 pesos. En De Mi Madre. San Martín Esquina Caseros. Murphy. Desde el alma. Belgrano 281. Velado Tuerto. Y Mini Market. Buenos Aires 1138. En Firmat. A partir de un trabajo conjunto del Gobierno Municipal, encabezado por el Intendente Leonel Maximino y la Secretaría de Estado del Hábitat, a cargo del ingeniero Diego Leone, se llevará a cabo el proyecto de mejoras y puesta en valor de Barrio Centenario. El proyecto incluye reparaciones de tanques de agua de hormigón armado, recambio de canaletas y caños de bajada de desagües pluviales. Revoques de paredes exteriores del barrio. Pintura en la totalidad de las paredes exteriores del barrio. Refacción del salón de usos múltiples. Ex-sala asistencial. Calidad de vida es bienestar. Juntos, construimos la Firmat que queremos. Secretaría de Estado del Hábitat. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Municipalidad de Firmat. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. El Gran Tonel. El San Bernat. El Gran Tonel. El Gran Tonel. El Gran Tonel. La traza de nuevos loteos en los últimos años, en zona sur, zona norte y barrio La Chaveta, nos ha exigido un nivel de obras acorde al crecimiento. A tal fin, se construyeron más de 5.250 metros lineales de cordón puneta, a fin de que los nuevos vecinos cuenten con buenas condiciones de tránsito y optimización en los desagües de aguas pluviales. Comuna de Murphy. Participar nos permite lograr el pueblo que queremos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a respirar Por las cosas que pasamos, por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar 11 grados la temperatura, el hombre del deporte tiene más. Exactamente, Wense Cepeda, predispuesto a hablar de deportes. Vamos a escuchar a Mauricio Santos, él es de la localidad de Venado Tuerto Va a participar del Mundial de Humboldt que se va a disputar en la isla Mauricio Al sur de África, una isla paradisíaca. Realmente ahí irá el venadense y charlamos con él. Bueno, estoy muy ansioso por lo que se viene Y muy contento a la vez Creo que algo único es lo que me está pasando Y hace mucho que estoy trabajando en esto Y bueno, espero que me vaya muy bien ¿Cómo es el itinerario, todo el programa que vas a llevar a cabo? Bueno, me voy el lunes al cenar Estoy ahí hasta el sábado Y el sábado mismo creo que salimos para Isla Mauricio Que es donde se va a jugar el Mundial Y bueno, venimos hace mucho entrenando en el beach En el verano tuvimos una mega concentración Que fue sobre los Juegos Olímpicos de la juventud En el año que viene Y bueno, entrenamos hace un mes atrás En junio y en mayo también Tuvimos una concentración de una semana Y bueno, entrenando muy fuerte para lo que se viene ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a jugar el Mundial? Estaba muy contento Al principio estaba muy nervioso Porque yo pensé que iban a cambiar la lista Pero al final no la cambiaron tanto Y bueno, estaba muy contento Dicen los entendidos del Humboldt que tenés mucho futuro ¿Cómo lo ves vos? No sé, espero que sea verdad ¿Qué te gusta más, el beach o el Humboldt tradicional? Los dos Son diferentes porque el beach es más divertido O sea, el Humboldt tradicional es distinto Porque hay que estar más concentrado En cambio en el beach Bueno, los dos hay que estar concentrados Pero no sé, es mucho más divertido ¿Te gustó más? Más allá del deporte, el turismo también, ¿no? Porque elijeron algunos lugares bastante especiales Sí, ya fui a Venezuela A Paraguay Y bueno, ahora a Isla Mauricio Una isla verdaderamente paradisíaca Sí, ya estoy viendo fotos ¿Y el futuro cuál es? Bueno, nosotros tenemos que Para clasificar a los Juegos Olímpicos Tenemos que quedar entre los mejores de América en el Mundial Quedar mejor que Brasil Y bueno, para poder clasificar a los Juegos Olímpicos El año que viene Del 11 al 16 de julio será este Mundial Que tendrá la participación de este venadense Prometemos para mañana, sí La gran participación de 9 de julio En la Copa Santa Fe Ganó frente a Esportivo Las Parejas Y el sábado juega su pasaje A una instancia más Este viernes dos figuras del folclore nacional Llegan al Hotel Posta de Juárez La gran propuesta tiene a Cuti Y a Roberto Carabajal Junto a los trovadores del Torres Horacio Peliza Al Grupo Quimera Y a Silvina Gómez Fichera Todos ellos antes, por supuesto De la gran cita en el Hotel Posta de Juárez Este viernes Con Cuti y Roberto Carabajal Dos consagrados del folclore Meta Chacanera y Zamba 423-402 Habrá servicio de Bufet Póngase en contacto con la gente Del Hotel Posta de Juárez Y con Marcelo Que lo van a atender de maravilla Gran peña para este viernes Y en Santa Fe Se presentó la Agenda Joven 2020 Estuvieron presentes El coordinador del Gabinete Joven Pablo Lamberto Y también el gobernador De la provincia Miguel Lifchis Por esta Agenda Joven 2020 Que reúne Una cantidad de iniciativas De proyectos Que apuntan A ampliar derechos Para los jóvenes De la provincia A facilitar El ingreso al mundo laboral Trabajar Los temas de la violencia Generar espacios de participación Creo que Santa Fe Viene haciendo punta En las políticas de juventud Desde hace muchos años Políticas de juventud Que empezaron también Aquí en la ciudad de Rosario Antes Con el centro de la juventud Luego con el Gabinete Joven En el gobierno de la provincia Y últimamente Con la Secretaría de Juventudes Pero hay una continuidad De una mirada De una visión Sobre Las políticas Destinadas a los jóvenes Pero también Sobre la necesidad De la participación Y el compromiso De los jóvenes En la transformación De la realidad Así que espero que Esta Agenda Joven Sirva Para brindar soluciones Pero sobre todo Sirva Para motivar Para Encender la llama De la participación Y de la pasión De los jóvenes Por el cambio Por la transformación De la sociedad Nosotros Hacemos el planteo De esta Agenda 2020 Como una forma De ordenar Nuestras acciones De gobierno Enmarcados En las prioridades Que consideramos Que son las más importantes En clave de problemática Para los jóvenes Que tiene que ver Con el empleo joven Que tiene que ver Con la violencia Y en cómo generamos La mayor cantidad De ámbitos De participación Y que aquellas políticas Públicas En materia de juventud Pasen a ser Políticas de Estado O sea Cómo las institucionalizamos Para que más allá De un gobierno Puedan perdurar en el tiempo Particularmente Hoy estamos Poniendo en valor Esta agenda O estos ejes Pero sí También Al mismo tiempo Lanzando Una serie De iniciativas Que tienden A ese abordaje De estas problemáticas Que tiene que ver Con cómo Generamos una cultura De emprendimiento Cómo apoyamos A emprendedores jóvenes Cómo apostamos A la capacitación En oficios En oficios modernos Vinculados A las nuevas tecnologías Lo que tiene que ver Con las violencias Vinculados A cómo Pensamos Distintos dispositivos Que los ponemos A disposición Para el abordaje De las violencias En todos sus ámbitos Lo que tiene que ver Con la violencia física Pero también Con la violencia psíquica Con la violencia Sexual Institucional Con las micro Violencias Todo lo que tiene que ver Con Con Ciberacoso Lo que tiene que ver Con bullying Son una serie De iniciativas Que tienden A abordar Estas cuestiones Lo que tiene que ver Con la institucionalidad Es importante Poner en valor El rol del gobernador Que insiste Sobre la ley De juventudes Para que realmente Los jóvenes De toda la provincia De Santa Fe Sean considerados Subjetos de derecho Estamos lanzando Las casas jóvenes En todo el territorio Provincial Para la mayor cantidad De jóvenes Tengan espacio De diálogo Ciudadano Y de participación Y bueno Son una serie De iniciativas Que no se acaban acá Pero si ya Se ponen en marcha Para este 2017 Para poner Con mucho énfasis Estos tres ejes Y la agenda Compromiso Jógen 2020 Ya está preparado El hombre del agro Pablo Julián Cipuloni Y le damos la bienvenida A nuestro noticiero Bueno gracias Que tal Buenos días Bueno vamos a continuar Con el tema Que comenzamos La semana pasada Que es La agroindustrialización La producción Y la agroindustrialización En origen Para eso vamos a escuchar Ahora al ingeniero agrónomo Mario Bragacini Del INTA De Manfredi A ver que nos dice Al respecto Eso tiene que ver Con un eje temático Que el Ministerio De Agricultura Y el INTA Viene desarrollando Hace unos años Donde se pretende Agregarle valor A la producción primaria En origen Con una alta Participación Del productor primario Provocando un desarrollo Local Y un desarrollo Regional Y un desarrollo Nacional Que indudablemente Es lo que se viene Persiguiendo Con este objetivo Un proyecto Tiene que ser Tener escala Tiene que tener Innovación tecnológica Tiene que tener Competitividad Y tiene que tener Recursos Y bueno El productor El productor Aeropecuario Pequeño Y mediano Solo no lo puede Llevar adelante No lo puede llevar adelante Este tipo de proyectos Fundamentalmente Porque carece De la escala Y carece De los recursos Y a veces Carece de la posibilidad De tener Un bagaje De tecnología Y de los mejores Asesores Bueno Para eso Está la figura Del asociativismo Del cooperativismo Y bueno Qué mejor Que mostrarlo En el Congreso La metodología Con que se ha desarrollado En otros países Este objetivo Y cómo se puede Lograr aquí Y cuáles son Las posibilidades Y las ayudas Que tiene El Estado Argentino Para lograr Que esos proyectos Ideas Se transformen En proyectos Realidad Que el Estado Pueda tener Las diferentes agencias De intervención Que tiene De asistencia De recursos humanos De formación De recursos humanos De asistencia De elaboración Y programación De proyectos De asistencia De innovación Tecnológica ANR A través de la ciencia De la tecnología De los diferentes Organismos De financiamiento Con tasa Subsidiada Que tiene El Estado Para que estos proyectos Se transformen En realidad Y podamos Lograr Que los productores Primarios Hoy primarios Se transformen En empresarios De industrialización De primer orden De segundo orden Después pasen A la etapa De satisfacer Góndolas Del mercado Nacional Y después También pasen A satisfacer Las góndolas Del mundo A través De la exportación Y ahí Va a intervenir Por supuesto Las diferentes Embajadas Que tiene Argentina En los diferentes Países Y cómo Estratégicamente Se elabora Una idea De trabajar En una red Público-privada Para llevar Adelante Estos alimentos Al resto Del mundo Porque sabemos Que vender Comodity Es fácil Tenemos Mercados Tipo Bolsa Que no hace falta Más que ofrecer El producto Y en el cambio Ofrecer alimento Y ser competitivo En alimento Hace falta Inocuidad Hace falta Calidad Hace falta Certificación De proceso Certificación De producto Y hace falta Por supuesto Todo el marketing Y todo lo que Haga falta Para llegar A los diferentes Mercados del mundo Y ser competitivo Con nuestros alimentos Frente a un mundo Que en el año 2050 Va a duplicar La demanda De alimentos Y los que van a tener Más valor Son los alimentos Inocuos Con calidad Y con un proceso Innovativo Bueno Escuchábamos a Mario Bragacchini Y esto de la producción En origen Tiene muchísimo que ver También Y que lo vamos a seguir Tratando en los micros De las semanas siguientes Con el movimiento Arraigo Que les quiero aclarar Que se lanzó A nivel nacional Una de las participantes Del lanzamiento Fue nuestra senadora María de los Ángeles Agnún En el primero de junio En Buenos Aires Y ahora Aquí en julio Va a haber una reunión Del movimiento Arraigo Aquí en Firmat Que tiene que ver Con la producción De productos primarios Con la agroindustrialización Pero también Tiene muchísimo que ver Con que los trabajadores Y fundamentalmente Los jóvenes No tengan que emigrar No tengan que irse A otros lugares A trabajar A buscar horizontes Sino que se queden En los lugares Donde Se desarrollaron Y tengan que desarrollar Toda su vida Principalmente En la parte Productiva ¿No es cierto? Bueno Con esto vamos a seguir En la semana que viene Vamos a arrastrar Regalones ¿A qué celular? ¿A qué whatsapp en realidad? Al 3465 65 08 68 Atención Porque tenemos Dos entradas Para sortear Si señor Para este evento De Kid Boxing Y Muaytai En el Hotel Posta de Juárez Será este domingo Contacto Uriel Varela Nuestro querido compañero 3465 66 0461 Es para los que quieren entrar Pero ahora Dos entradas para regalar Los dos primeros whatsapp Que entren Que digan Quiero la entrada Para el festival Se los ganan Dos whatsapp Que tienen que mandar Los dos primeros Quieren entrar al festival Para ver este gran evento Que se hará el domingo En el Hotel Posta de Juárez Ahora sí Pausa Y ya volvemos con más A ver si están los ganadores Para el festival ¡Suscríbete al canal! 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 Estar presente Es estar donde hace falta Para resolver Para ayudar Para cuidar Presentes con rapidez Presentes para todos por igual Santa Fe Un gobierno presente La Casona Rodicería Te sigue sorprendiendo Con el buen gusto De lo casero Comidas frías y calientes Menúes diarios Sándwiches Pastas caseras Y postres Descuentos por menú ejecutivo De martes a domingos De 9.30 a 14 Y de 18 a 23 Corrientes 1188 Telefono 420 454 La mayor experiencia Confianza y calidad Está en la Casona Comuna de Cañada de Lucle Transitando por el cambio Que su gente necesita Nueva área de descanso Iluminación en su plaza central Provisión de agua potable Para sus habitantes Atención permanente Desde el SAMCO local Comuna de Cañada de Lucle Gestión Orlando Pruso La comuna del Ortondo Continúa totalmente abocada A solucionar las necesidades De sus vecinos Estimando prioridades Se trabaja diariamente En limpieza y mantenimiento Sin descuidar el resto De las actividades Que incumben a la administración Comunal Como los centros de salud El SAMCO La educación La cultura En todas sus expresiones Las actividades deportivas Con un activo apoyo A los clubes A la tercera edad El desarrollo productivo La seguridad Con apoyo total A la comisaría local Y con un eje central Y con un eje central en la obra pública En cuatro horas Los trescientos sesenta y cinco días del año Gofir 100 Firmat Los trescientos sesenta y cinco días del año Hay palabras que transforman Cámara de Diputados De la provincia de Santa Fe El diálogo transforma El Intendente El Intendente Leonel Maximino Y el Ministro de Infraestructura De la provincia José Garibay Firmaron el convenio Para avanzar Con el Plan Integral De Desagües Hídricos Que sumará Importantes obras hidráulicas A nuestra ciudad Con una inversión Cercana A los sesenta y tres Millones de pesos Se llevará a cabo Un canal paralelo A Ruta 93 Obras en el área industrial Y la quinta etapa Del albañal En Barrio San Lorenzo Entre otras mejoras Estas obras Generarán una protección Al casco urbano Para evitar el ingreso De agua por calles Yrigoyen Y Avenida Santa Fe Y a su vez Contribuir a mejorar El escurrimiento Del área industrial Y el sector lindero La Ruta Provincial 93 Calidad de vida Es bienestar Juntos Construimos la firmat Que queremos La traza de nuevos loteos En los últimos años En Zona Sur Zona Norte Y Barrio La Chaveta Nos ha exigido Un nivel de obras Acorde al crecimiento A tal fin Se construyeron Más de 5.250 metros Lineales de cordón puneta A fin de que Los nuevos vecinos Cuenten con buenas condiciones De tránsito Y optimización En los desagües De aguas pluviales Comuna de Murphy Participar Nos permite lograr El pueblo que queremos En nuestro Whatsapp Ya deben figurar Los dos ganadores De las entradas Para el festival De Kid Boxing Pablo A ver Quienes son los afortunados Quiero la entrada Para el festival Gustavo Capel Mañana la podría retirar En el canal O se la pide al gato Bueno En realidad Tiene que retirar ¿Saben en dónde? En Avenida Santa Fe 1640 en Inmobiliaria Varela Enfrente de la Escuela Técnica Allí podrán retirar las entradas Y ahí está el otro ganador Fernando David Medina Ya toma nota Uriel también Tienen que ir a retirarlas A la Inmobiliaria Varela Y los que quieran comprarlas También Exactamente Las anticipadas También las pueden conseguir En Avenida Santa Fe 1640 Vamos a meternos En las placas Y también vamos a ver Si hay lluvia para mañana Pablo Presenta los resultados De La Quinela Agencia de Loterías Cash La Quinela Nacional Abre con el En primer lugar Con el 8393 Segundo aplicación Para el 246 Tercero El 9533 Cuarto El 5058 Y quinto El 5431 Vamos a la Quinela Provincia de Buenos Aires En primer lugar El 961 Segundo El 6533 El tercero El 7458 Cuarto El 7533 Y en el quinto El 7251 Nos metemos En la Quinela De la provincia De Santa Fe Nuestra provincia Primer lugar Para el 7708 Segundo ubicación El 2227 Tercero El 5534 Cuarto Para el 2001 Y quinto El 4465 Lo que sigue Es el mercado De cereales Y vamos a contarles Que la soja Tuvo una cotización De 4000 pesos El girasol 4510 El maíz Lo hizo a 2400 El trigo cerró a 2800 Y el sorgo 2050 pesos A ver que dicen Los datos del tiempo Se van metiendo Van llegando Y vamos a hablar De los diferentes Puntos regionales Que tienen el sur De la provincia De Santa Fe Mirá vos Aparece con lluvia Nuevamente En la zona de firmat 8 y mínima 15 y máxima Exactamente Las mismas variables En los quirquinchos Ibera de Bú 8 y 15 También Se esperan precipitaciones En Belincuella varía Habrá una mínima De 11 Una máxima De 15 Pero habrá lluvias 8 de mínima Máxima de 15 También En Uges Y también Se esperan lluvias En Villa Cañás La misma tendencia Con lluvia 8 de mínima 15 de máxima Amenábar Santi Espíritu También Recibirán precipitaciones Y 8 y 15 Como en casi todo El sur de la provincia Serán las variables Las variables de temperatura A las 13.36 Damos por finalizado Esto que llamamos A ustedes en noticias Hoy recibiendo A nuestro compañero Ataleas El querido Leandro Rubé Que se ha reincorporado Le damos un abrazo Y un beso grande Está detrás de pantalla Luego de haber estado operado Muy bien Nos vamos Hasta mañana Mañana estará Paula Hasta la Wens Estamos todos Hasta mañana Y un beso grande